Derechos de los Pueblos Indígenas Los derechos de los pueblos indígenas siguieron viéndose gravemente afectados por la minería ilegal practicada en el Arco Minero del Orinoco y otras partes del país. Según el Foro Penal, 13 indígenas pemones estaban detenidos en espera de juicio a más de 1.200 kilómetros de su comunidad, sin que se hubieran tomado las medidas adecuadas para proteger su identidad cultural o garantizarles un juicio con las debidas garantías. En abril, la comunidad indígena Wayú del estado Zulia organizó una manifestación para exigir servicios básicos como el acceso a agua potable, una cuestión pendiente desde hacía mucho que se había vuelto más urgente por la necesidad de luchar contra la COVID-19. Los funcionarios militares respondieron con fuerza excesiva y una mujer Wayú resultó herida.